Hola amigos y aquí estamos en otro nuevo vídeo, pero esta vez es un vídeo un poquito más triste ya que como saben muchos perdí el contrato de la hacienda, el detalle, la casa de cantimplas y así es como quedó en completo abandono, está sucia, nosotros la manteníamos limpia tal vez no la pudimos resolver al tiempo que quisimos porque pues perdimos el contrato se vino lo del COVID y todo eso y pues patrocinadores se fueron, los recursos bajaron YouTube dejó de pagar un poquito más porque pues obviamente bajó todo y pues como ven quedó en abandono cuando perdí el contrato y pues obviamente las personas de aquí son personas humildes, no pueden mantener la casa no es porque no quieran, sino simplemente porque pues son personas que tienen su familia y todo eso y no pueden estar gastando pues su dinero en eso, o gastan en eso, en esto y dejar de comer se puede decir así es que, o sea no culpo a nadie, simplemente la situación fue así y pues ya no se me quiso renovar el contrato porque pues según me tardé mucho a pesar de que manteníamos limpia, a pesar de que si se invirtió una buena cantidad de dinero y el tiempo que es lo más importante, el tiempo es lo que vale muchísimo pero miren está extremadamente sucio todo está sucio, las escaleras, hay ventanas rotas de hecho aquí había muchísimas cosas y se las llevaron tenía un montón de trapeadores, ácidos y todo se lo llevaron o sea, personas que entraron, de hecho ahí se ve donde rompieron la ventana para entrar de hecho entré por una ventana yo, honestamente porque no pensé que fuera a entrar por ahí solo para mostrarles, miren de hecho ya tomé una foto antes para que vean que no fui yo quien la rompí o algo de hecho esa yo la puse y aquí también ya quisieron romper aquí lo bueno es que los ejidatarios pusieron algo ahí para que no abran pero aún así ya se robaron muchas de las cosas o sea, las otras personas y pues bueno, ahí ya ni que hacer yo sé que ellos a pesar de todo tratan de mantener vigilado pero pues como les digo es casi imposible tiene que estar alguien 24-7 incluso a nosotros nos robaron muchas veces pero pues es algo que no se puede o sea, es imposible nosotros tratamos lo mejor posible y pues si lo logramos pero eso costaba, costaba dinero bueno, voy a grabar un poquito arriba solo me voy a llevar ese pizarrón y estos de esos que son unos de de billar y la cosa para pintar que eran más pero pues ya no están aquí saben, disculpen que mi voz escucha diferente pero la verdad sí me siento triste de que pues nada costaba que yo siguiera con el con el con el contrato de aquí o sea, más que nada para mantener limpio así, nosotros no ganábamos así nada de la casa todo era por medio de YouTube y que la verdad ya no generábamos tanto pero pues con eso podíamos mantener la casa de perdiol limpia y cuidado pero bueno voy a grabar allá afuera para mostrarles cómo está de de sucio los baños sucios demasiado sucios se robaron lo que estaba ahí para los papeles el cesto de la basura lleno un boxer ¿quién tengo un boxer ahí? no son míos aclarando yo solo uso Kelvin Klein que se los recomiendo mucho están muy buenos y disculpen por todo esto que les estoy mostrando pero pues así quedó los dibujos bueno si se tenían que que hacer así a ver acá acá hasta eso no está tan sucio sigue estando mi lona ahí como les digo esto no es culpa de de los hidratarios ni nada de eso o sea pues ellos que más quisieran poder meterle aquí y hacerlo algo turístico pero pues no es costeable para ellos como les digo o si hacen esto pues tal vez puede que dejen de de darle el sustento a su familia o así y pues esa parte se entiende disculpen que mi respiración sea muy rápida pero si estoy un poquito mal me siento me siento raro porque imagínense imagínense ustedes todo el tiempo que invertí todo todas esas horas minutos días que se invirtieron aquí para que esto estuviera mejor que si hacemos una comparación y ya estamos aquí afuera entre por aquella ventana ya les enseñe las cosas pues que había dejado aquí que ya me eché a la camioneta y pues como pueden ver está todo enmontado como se los dije ya en el video perdí el contrato y ya lo quisieron renovar en parte porque supuestamente ellos ya iban a a mantener esto ellos lo iban a echar a andar y otra porque pues tardamos algo de tiempo pero ustedes saben cuáles fueron los motivos pandemia los patrocinadores y todo eso a pesar de eso siempre manteníamos limpio siempre manteníamos la pintura bien tratamos de de estar pintando seguido porque pues aquí si le pega el sol muy feo y obviamente que se va a acabar pero pues ya se está empezando a a deteriorar la la pintura aquí pues no le pega tanto el sol pero de aquel lado si está un poquito ya muy muy despintado a pesar de que es pintura buena es pintura acuario está sucio enmontado basura por doquier miren de hecho oh no 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 chale damn miren esto pasa porque se subían arriba a a la fuente muchas veces nosotros bueno muchas veces siempre se enojaban con nosotros porque les decíamos que que no se subieran muchas veces iban enojados pero preferíamos que no se subieran a que llegara a pasar esto que pues ya pasó rompieron la la fuente imagínense esta la hicieron en el hace más de 70 años y así es como terminó hay botellas rotas basura todo desmontado y así como está el sol una algún vidrio que esté ahí o algún loco marihuana que aviente un cerillo y se incendia todo miren está todo despintado como les digo tal vez no lo hicimos tan tan rápido como lo habíamos considerado al principio pero al menos manteníamos limpio todo el pasto cortado ahí recuerden que ya estábamos en la plaza del otro lado está revocado aquí lo manteníamos limpio pero miren de hecho como les enseñé ahorita adentro se robaron muchas de nuestras las cosas que estaban adentro rompieron ventanas no digo que dejamos la habíamos dejado la casa al 100 pero estaba bien miren como quedó todo todo está desmontado miren acabamos de encontrar un pollito a verlo estaba abandonado el pollito ¿dónde estaba? no por acá estaba todo asoleado chale pero debe de estar su mamá cerca yo creo ¿qué tal vamos a dejar por ahí? obviamente donde veamos que hay una que esté su mamá lo vamos a dejar solito y miren ya todo se destruyó las palapas de por sí las palapas siempre nos las quitaban con el con el tiempo cada vez que las poníamos más tardábamos en ponerlas que que es lo que las quitaban aquí me acuerdo que hacíamos muchas cosas aquí estaba enteando rico a pesar de que hace mucho calor ahí está un pollito qué triste amigos qué triste ver esto solo han pasado algunos meses y ya todo se fue a la shit con todo respeto no entiendo por qué hay piedras ahí no quiero ni ver en el aljibre porque ha de haber un montón de víboras demasiadas y saben es triste es triste que invertí muchos años de mi vida en esto tres años o más mucho dinero esfuerzo y para que terminara todo así ya no sé qué hacer voy a tratar una vez más de llegar a un acuerdo de para ver si se puede otra vez tratar de retomar este proyecto voy a voy a voy a voy a juntar suficiente dinero para tratar de no sé ayudarlos en algo de forma de que de que de que quieran otra vez darme el contrato yo siempre he dicho que es mejor ganar 10 20 30 40% de algo a ganar 100% de nada porque es lo que se está ganando ahorita aquí 100% de nada tienen abandonado y así y como les he dicho desde el principio no es que no quieran es que no pueden o sea no pueden ellos tienen que estar en lo suyo tienen que mantener a su familia es un ejido no es una ciudad aquí el gobierno no apoya absolutamente nada en nada apoya el gobierno o sea el gobierno es una es una porquería aquí en en San Luis Potosí es lo peor o sea no ayuda y pues ni que hacer ni que hacer así es que les voy a tratar de ver que puedo hacer o sea no pierdo nada con intentar aunque si va a ser más difícil cada vez pero igual vamos a vamos a tratar y pues ayúdenme a compartir este video darle like ver los anuncios y vamos a tratar de ver si generamos algo y pues tratar de conseguir otra vez otro contrato y pues aunque no se termine restaurar 100% porque como les digo aquí hay invertidos no sé como unos 700 mil pesos fácil entre mantenimiento pintura y todo eso sin contar lo de los patrocinadores pero pues ayúdenme a compartir esto y pues veo si puedo generar otra vez algo con youtube e intento pues retomar esto como les digo más que nada para mantenerlo limpio para que no se rompan como lo que les acabo de enseñar de la fuente y todo eso miren está super sucio y pues no se pierdan los siguientes videos también tenemos videos de las tumbas de los famosos entre ellas está la de Mario Moreno Cantinflas Carmenita Salinas Pedro Infante Jorge Negrete María Feliz no pero ya vamos a ir a esa entre otros el Chavo del Ocho también así es que no se las pierdan y pues nos vemos en el siguiente videito los quiero mucho y los extraño hasta preservativos nos vinimos a encontrar aquí miren bueno al menos eso sí si se los agradece que usen preservativos y ya no se reproduzcan porque chale miren ahí está la pregunta es ¿quién viene aquí a hacer eso? o sea tan desesperados andan chale chale Gracias por ver el video.